Todos, desde su inicio, desde el anuncio de la reforma al Poder Judicial, hemos visto una de las campañas más grandes para desacreditarla. Se ha dado una andanada de críticas infundadas, mentiras, y la verdad es que una que otra volada digna de meme, como que se acabará la democracia en nuestro país. ¿Cuántas veces hemos escuchado que repiten eso así una y otra y una y otra y otra vez? Y que nos vamos a volver Venezuela y que no sé qué, pero nunca ha sucedido, pero continúan repitiéndolo, esperando o no, que se vuelva verdad. Pero antes de abordar las mentiras sobre el sistema de justicia elitista, donde el acceso a la justicia para los más pobres es casi imposible, es un entramado de complicidades que beneficia a quienes más dinero tienen. Eso no es ningún secreto, y eso es lo que no dicen los comentaristas, ni estos que se dan de expertos ahora en leyes. Los jueces extienden certificados de impunidad a los delincuentes disfrazados de amparos. Otro aspecto son los excesivos sueldos de más de 400 mil pesos mensuales, compensaciones y gastos onerosos. Por ejemplo, en el presupuesto 2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe una partida de 90 millones de pesos para anteojos. Qué caros, pero eso es lo que piden. Luego, piden para dos fiestas, una para el Día de la Madre, 24 millones de pesos, y otra para el Día del Padre, que son 26 millones de pesos al año. Y además, 1.177 millones para pagos de riesgo. Esto ya lo hemos expuesto varias veces, estos pagos de riesgo, no sabemos de dónde sale en persona un gasto que son muy pocas personas en el Poder Judicial, tienen acceso a ello. Pero ahí no acaba. Además, les pagamos la ropita, porque la Corte pidió 235 millones de pesos para vestuario, 900 millones de pesos para traslados y 282 millones de pesos para escultas. La reforma, la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, evita la corrupción y el nepotismo al impedir que se hereden los puestos familiares y amigos. Como eso sí ocurre ahora y que en sexenios pasados fingían demencia. Por eso, es muy interesante compartir el fragmento donde el exministro Arturo Saldívar afirmó que la Suprema Corte se convirtió en un instrumento de la oligarquía. Este es el ambiente de diálogo y debate sobre la reforma. Vamos a ver. Por último, vamos a ver. Vamos a ver la colaboración con Infodemia sobre las mentiras que se han difundido acerca de la reforma judicial que se está discutiendo ahora. El inicio de los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial reactivó cuatro mentiras en contra de la iniciativa. Uno, falso que la reforma busca la destrucción del Poder Judicial. Con la reforma para destruir el Poder Judicial, muchos están cayendo en la misma trampa que hace seis años con la cancelación del aeropuerto de Descobo. No se la quieren creer. Yo tenía una reforma que por un lado purga, después pretende capturar y tercero debilita a todos los poderes judiciales del país. Esto es falso. Salen con una cosa que me parece todavía el colmo de la crueldad, Joaquín, que van a respetar los derechos de los trabajadores. Ah, entonces los mil seiscientos jueces, magistrados y ministros no trabajarán. Estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. La reforma no plantea ninguna modificación a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Además, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, aseguró durante el primer diálogo nacional sobre la reforma al Poder Judicial, que esta se realizará en estricto apego a la defensa de los más de cincuenta mil trabajadores en ese órgano del Estado mexicano. Todos los derechos de los más de cincuenta mil trabajadores adquiridos serán respetados. Tres, falso que la reforma busque la cabeza de la ministra Norma Piña. Morena ya apuntó a la cabeza de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Una vil venganza contra Norma Piña. Ahí hay quienes quieren moverle el banco a la presidenta de la Corte y llevarle esa cabeza como a la Tlatuani Claudia Sheinbaum. Y el que haga eso, pues ganó muchísimo. El 2 de julio, el presidente López Obrador aseguró que no hace falta que renuncie nadie. Es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. El presidente agregó que no es una concerta sesión, como era la costumbre en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Además, en ningún apartado de la reforma se pide la renuncia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. 4. Los foros son simulación. En los monólogos. En los monólogos sobre la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial. Porque de fondo, de fondo, no le harán caso al tumulto de críticos. Los foros sobre la reforma al Poder Judicial buscan una amplia discusión y participación, incluidos abogados, jueces, magistrados, ministros, trabajadores judiciales, colegios de abogados. Y escuelas de derecho. La participación en los nueve foros es abierta a partir de una inscripción a través de una plataforma habilitada para tal fin por el Congreso de la Unión. Además, la asistencia a estos es libre, sin condiciones y es transmitida por diversos medios de comunicación para que toda la sociedad tenga acceso a estos. Infodeme. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Que todas y todos tengan un buen día. Gracias.